El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Harvey se mantiene en el noroeste del Golfo de México, con desplazamiento lento hacia el este-sureste de Poro Conor, Texas, y a 345 kilómetros al noroeste de Matamoros, Tamaulipas. El fenómeno natural registra vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora, y se prevén vientos fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en el norte de Tamaulipas. Ante el panorama de lluvia, viento y oleaje se recomendó a la población extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil de los Estados. El meteoro más potente en golpear Estados Unidos en más de una década tocó tierra el viernes a unos 48 kilómetros al noreste de Corpus Christi como huracán de categoría 4, pero por la tarde de ayer se debilitó a tormenta tropical, dejando destrucción y muerte a su paso. Algunos de los peores daños ocurrieron en Rockport, Texas, ciudad costera de unos 10.000 habitantes que se encontraba directamente en la ruta del meteoro. NotiMix